Música Proceso para imprimir los certificados de educación primaria Vamos a entrar a la pestaña formatos certificados Y vamos a revisar por ejemplo sexto grado grupo A Si pueden ustedes observar que ya están todos satisfactorios Y yo quiero imprimirlos Lo que tengo que hacer es elegir Voy a elegir Y selecciono todos los certificados que yo quiera imprimir Ahora si, ya seleccione todos Siempre y cuando diga satisfactorio Y le doy imprimir Y ya están los 29 certificados Esa es la manera como se van a imprimir los certificados Muchos maestros han estado Muchos maestros han estado dándole clic Certificados Imprimir Y lo que hacen es directamente a imprimir Cuando ustedes hacen esto No han elegido ni uno Por eso aparece en blanco Tenemos que elegir aquellos que queremos imprimir Igual hacemos con el sexto B Con el sexto C Y también ya podemos imprimir Las CREL Que es donde van a firmar los alumnos Otra manera de cómo podemos saber Si ya está generado Es esta parte de aquí Y que ya esté en estas calificaciones Quiere decir que los certificados Ya los puedo imprimir Ya puedo imprimir las CREL Y también ya puedo imprimir Las IAE De todos los grupos Estoy trabajando con los de sexto grado Ahí están Las IAE No se les olviden Checar La situación del alumno Y su estadística Espero que esta información les sirva Hasta pronto